Vamos con Mireia. Mireia se ha acostumbrado a brillar en el escenario y a recibir buenas notas del jurado, pero claro, la semana pasada parece que los atros se conjuraron contra ella y ella no pudo soportar la presión. Mireia está... que no está. Son muchas cosas en la cabeza. Y es que es normal que uno se raya aquí. Un público que no te vota. Luego que me voy a equivocar en la letra. Los nervios me han traicionado. No sé, me daba a mí esa cosa de que me iba a equivocar, me he acertado. Sí que has tenido un pequeño traspiés en la primera parte del tema. Ya sabes, hemos estado penalizándolo un poquito. Te doy un 7. Ella también es que llevaba toda la semana que la canción no le entraba y yo creo que lo que le ha pasado ha sido eso. Me ha dado mucho coraje y me da rabia. Yo no te voy a penalizar lo del tema de que se te haya olvidado la letra. A mí me dicen que te voy a cantar una canción después de hacer el teatrillo que habéis hecho y no se me olvida la letra. Se me olvida hacer quién soy yo. Terminar un teatro y luego ponerse a cantar pues también tiene su mérito. Ha pagado el pato de su debut teatral e inmediatamente después cantar. Has hecho de protagonista, has hablado. ¿Que este cochambroso va a ser mi galán? No, este no. Han sido muchas cosas, ¿no? Has hecho un examen muy completo y fantástico. El jurado la valora bien, pero ella es siempre muy perfeccionista y ella quiere hacerlo siempre bien. Muchas cosas le he llevado para adelante. Es el instituto, es el teatro, es la canción del reto, es la canción del concurso, digamos. Tiene telita la cosa. Ella la verdad que después de su actuación ha estado un poquito más seria. Está un poquito más apagada hoy. Esta noche la quiero borrar y hoy a Mireia le ha podido la presión. A Mireia le ha podido la presión. Vente aquí conmigo, guapa. ¿Estás ya más tranquila o no? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí va. A ver, ¿qué es lo que te pasó la semana pasada? ¿Qué piensas tú que fue el detonante para que se te olvidase esa letra? Estuvieses que no estabas muy centrada durante tu actuación. No, pues que no sé, Eva. No sé lo que me pudo pasar a la verdad. Tú dices que eran muchas cosas, ¿no? Que era lo del teatrillo, que tuvisteis que hacer, el instituto, el reto, la copla de concurso. ¿Es demasiado para ti? Es demasiado. A ver, esto se puede llevar para adelante. Pero, no sé, demasiado para mí, no es. Yo quiero estar aquí y quiero hacerlo lo mejor posible y sacar todo lo que llevo dentro. Sin embargo, tú piensas que 34 puntos no reflejan todo ese esfuerzo que tú hiciste la semana pasada, ¿no es así? Yo mi puntuación la vi correcta. Además que la puntuación de Raquel me pareció justa. La verdad que sí. Desde luego, Isma dice que superaste el examen con éxito. Yo creo que, bueno, que eso es muy bueno y que desde luego es con lo que te tienes que quedar. Sí, sí. Presiones no hay. No. Así que hoy parte de cero de nuevo. A ver, cómo se da la cosa. Venga, a ver cómo se da la cosa, sobre todo con el público, que es con lo que peor vas de momento. Di tu número de votación. Bueno, pues para todo el mundo que me quiera apoyar tenéis que hacerlo al 905-855-502 o si no con un mensajito, copla espacio Mireya, el 256-57. Hoy tienes una copla importante por delante, tatuaje. Sí, tatuaje. ¿En qué espectáculo la cantaba Concha Piquero? En ropa tendida, ¿no? Sí, señora. Muy bien. Se estrenó en el teatro Reina Victoria. Victoria en Madrid, en el 1942. ¡Ole, mi niña! Si es que es muy lista. Venga, al escenario. Y vente arriba, que te veo apagadita hoy, no puede ser. Pues Concha Piquero efectivamente cantaba maravillosamente esta copla con aires de vals, que sus autores definieron como una canción de puerto. Tatuaje. Amén. ¡Aquí! Gracias.